Música 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 ¿Qué? Ven, ven ¿Qué pasa? ¿Por qué no echas las cartas sobre el vídeo este? A ver cómo va a salir ¿Qué cartas? ¿El tarot? Sí Espera que voy a buscarlo Sabes que no tengo mucha idea, ¿eh? Ya ¿Quieres barajar tú? Vale Venga Piensa en una pregunta No te las cargues y puede ser ¿Este vídeo va a tener éxito? Pero no pensando en el futuro Es a ver, que hablen las cartas sobre el vídeo ¿Eh? A ver ¿Pero por qué ha sacado esta? La primera Mira, la estrella Actuar en el mundo, encontrar su sitio Simboliza la acción generosa ¿Cómo lo ves esto? Muy bien, muy bien ¿Hay que sacar alguna carta más o...? Coge una Coge una Esta ¿Esa precisamente? Esa precisamente Y esta precisamente es... ¡Tachan! La justicia Deja positivamente sus cualidades de equilibrio y su espiritualidad Sus ideas claras frente a la realidad podrán ser valiosos a la hora ¿Eh? Esto es un enrollazo insoportable Te queda muy claro ¿Vamos a merendar? ¿Más vale? Más vale, ¿no? Venga Echa una carta a ver qué vamos a merendar A ver, pero no has barajado, no has barajado ¿Cuál es barajado? No hombre, no Este es... Mira, gato ¿Gato? Aquí Bueno, un animal ¿Eh? Es roto del loco ¿El loco? Claro Pero el loco lleva aquí la merienda ¿Nos vamos a merendar? De verdad, vamos Deja tu comentario Suscríbete Y dale a la campanita